...es el que quiere conseguir y el que determina qué ha de hacer el director y qué han de hacer los demás. Y como tal se ha caracterizado por una labor espléndida como, por ejemplo, director del Círculo de las Artes o como director general de... ...que como ya han podido ver ustedes, pues es un gran amigo mío, es un buen amigo mío con el que estoy en deuda por miles de razones como gran parte de la arqueología española y europea. Y pensando en lo que van a decir los colegas, entonces hacemos exposiciones para que queden muy bonitas, pero no pensamos en que las disfrute el gran público habitualmente o que sean fácilmente comprensibles, no pensamos en romper un metalinguaje para conseguir que todos los públicos puedan convertirse en arqueólogos por un día y disfrutar esos momentos, no. Normalmente trabajamos y yo para mi desgracia lo sufro continuamente, los arqueólogos me plantean continuamente exposiciones, actividades, pensando en cómo lo van a lograr los colegas. Hay una especie de complejo que habrá que estudiar que tenemos los arqueólogos, bueno, muy frecuente en otros ámbitos, es como esto de los médicos que escriben raro para que no se les entienda, ¿verdad? Bueno, pues una cosa parecida a veces a los arqueólogos y yo creo que los museos deberían ser unas máquinas que sirvan justamente para romper ese metalinguaje entre los arqueólogos, entre los investigadores, entre los científicos y la gente normal. Entendemos los arqueólogos, a veces algunos somos más normales, algunos menos, ¿eh? Hay un poco de eso. Bien, entonces ese ha sido el objetivo que nos planteamos en este museo que yo les voy a presentar desde el primer momento, porque es un museo que tiene unos determinados condicionantes. Está en la provincia de Madrid, es un museo que está en Alcalá de Henares y es un museo que es muy jovencito, que se ha creado hace cuatro días. La estructura de los museos en nuestro país, seguro que ya se ha hablado de esto en las sesiones anteriores, es una estructura en la cual en torno a los años 60 prácticamente todos los museos de nuestro país, todas las provincias tenían un museo, o sea, el museo provincial con tres secciones, la de Bellas Artes, la de Etnología y la de Arqueología, pero Madrid no tenía eso. Yo me formé en el Museo Numantino, me he criado en el Museo Numantino y las gentes que somos de provincias estamos habituados a vivir, a convivir, a pasear por el museo, donde se nos cuenta la historia del territorio más próximo de esa provincia y esto no sucedía en Madrid. Madrid, como tenía el Museo Arqueológico Nacional, como tenía el Museo de Ciencias Naturales, el Museo de la Academia de la Historia y varios otros museos, nunca hubo un museo provincial donde se contara la historia de Madrid con esos criterios arqueológicos, cosa que sí sucede en Cádiz, en Sevilla o en Sol. Y esto es algo que generaba una laguna llamativa. Bueno, diré que en los últimos momentos, en los años 80, perdón, en el 79-80, la extinta diputación provincial, porque es bien sabido por todos nosotros que las diputaciones provinciales que desaparecieron en el año 83 en las comunidades uniprovinciales y fueron absorbidas por las comunidades, pues tenían algunas actividades en materia de cultura. Bien, pues la Diputación Provincial de Madrid ya empezó a pensarse, a plantearse la necesidad de crear un lugar donde se custodiaran las colecciones madrileñas, porque ese es uno de los objetivos principales, tal vez el principal de los museos provinciales. Eso en Madrid no sucedía. Las piezas procedentes, los objetos procedentes de la arqueología madrileña iban al Museo Arqueológico Nacional, del que somos patronos, el profesor Mendaleo, y no existía una asetión madrileña ni en el Museo Arqueológico Nacional, ha existido nunca una sala específica dedicada a la arqueología madrileña. De tal manera que luego hablaremos de esto, el patrimonio arqueológico de carácter mobiliar que hay en la comunidad madrileña, es decir, los objetos que no tienen un carácter monumental o arquitectónico y que por tanto deben trasladarse a un lugar donde estén suficientemente custodiados, también tiene como objetivo el fomento de la investigación arqueológica y además su posterior difusión pública. Son los objetivos, por otra parte, que establece el icono para cualquier museo. Desde los años 60, esta es una concepción absolutamente admisible. Bien, el 25 de enero de febrero de 83 se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid que reconoce competencias en materia de cultura de museos y de arqueología a la Comunidad de Madrid. Bien, el 18 de mayo del 85 se publica el decreto porque los Estatutos de Autonomía, como seguramente ya saben, no dan por sí mismos las competencias, sino que después es preciso que hay unos decretos que hagan efectivas esas competencias que establece inicialmente la Constitución Española y después los distintos Estatutos de Autonomía. Pues bien, eso se produce en el año 85 en la Comunidad de Madrid y a partir de ese momento se genera una situación en la cual es imprescindible que haya un lugar donde la comunidad custodie sus propias colecciones. Y por eso, en el año 97, pero mucho antes, se empezaron las obras, en el año 86 se empezaron las obras de rehabilitación de un antiguo convento que ahora vamos a ver, al objeto de crear allí el museo del que estamos hablando. Bien, el 27 de noviembre del 97 se crea el decreto, perdón, se aprueba el decreto por el que se crea este museo cuyas funciones principales son, pues como bien buenamente decíamos, conservar el patrimonio de carácter mueble, tanto arqueológico como paleontológico, investigar la historia a través de los métodos propios de la arqueología y difundir los conocimientos históricos alcanzados a través de la arqueología. Estos son los objetivos fundamentales que se consiguen en principio gestionándolas a través de una estructura administrativa un poco peculiar. Y en esto es interesante que se exige. Que tiene un consejo de administración, que tiene una figura de director gerente que soy yo. Esta figura de director gerente implica que tiene muchos más poderes de los que son habituales en los museos y esto tiene que ver con los procesos de eficiencia, con la transparencia y sobre todo con la rapidez y la eficacia en la gestión, que es uno de los hándicaps, en mi opinión, si luego tenemos la ocasión de hablar algo de los mecanismos de gestión de los museos en España, yo creo que uno de los gravísimos problemas es la falta de la más mínima autonomía, no digo política, sino administrativa, burocrática, que los lamina, vamos, a la mayor parte de los museos en nuestro país, en mi opinión, están bastante mal, por muchas razones, y uno de los problemas es la enorme cantidad de burocracia y la falta de la más mínima autonomía, no digo ya política, sino administrativa y burocrática. Bien, y después tenemos tres áreas de trabajo, es en el área de conservación e investigación, el área de difusión y el área de administración. En su origen fue un convento dominico, la primera fundación de María de Mendoza se hizo a finales del 16, quedan algunas estructuras en los sótanos del edificio, pero el edificio actual es de fines del 17 y comienzos del 18. Es un edificio que ha pasado por muchísimos avatares, fue desamortizado por Mendizábal y a partir de ese momento ha sido desde cárcel, luego fue juzgado de la zona y terminó siendo, yo creo que a partir del 84, fue incluso un depósito que utilizaba el ayuntamiento para guardar todos los objetos que no sabía dónde meter, pues no sé, era un almacén municipal y el edificio estaba realmente en unas condiciones muy lamentables, por lo cual lo primero que hay que decir es que la rehabilitación para su conversión en museo ha implicado el rescate, la recuperación, esta cursilar que dice nada de la puesta en valor del edificio, bueno pues eso realmente lo pudimos hacer gracias a que se hubo una intervención a lo largo de los años y que nos ha permitido utilizar, rehabilitar y utilizar hoy el museo como un edificio, que tiene unos almacenes en esta zona de aquí principalmente, luego que tiene esencialmente dos plantas con una altura y en algunas zonas tiene cuatro plantas, ¿no? Y aquí principalmente hemos podido rescatar la iglesia que es donde se concentra la mayor parte de la exposición, la exposición permanente que es la cultura también que era entonces, que era la vicia Moreno y esto se inauguró en el año 2003 y vemos aquí pues algunos mosaicos, este en concreto viene un emblema central muy gracioso que representa a Venus con el cisne, con Zeus que es la forma del cisne y son que proceden de Complutum y de la vida del Val, allí de Alcalá de Henares en concreto y bueno esto después vamos a dar un repaso a la exposición permanente pero relativamente rápido para que podamos después centrarnos en otros aspectos de la vida del museo. Bueno, esta es una imagen de lo que es la exposición permanente, he de decir que nuestro museo es el segundo museo de arqueología más visitado en la actualidad de nuestro país y que yo pienso que esto es por dos razones, una por los acuerdos que tenemos con la Consejería de Educación para que puedan venir siempre siendo guiados por los profesores de los centros de enseñanza y eso pues es lo que probablemente nos hace tener cierto éxito y luego también estamos ubicados en un sitio como Alcalá de Henares que no es Madrid pero que es patrimonio de humanidad, eso también tiene mucho tirón turístico, pues también tenemos mucho japonés y cosas que ven por ahí con las cámaras, ¿no? Aquí vemos una imagen de lo que es la unidad 23 donde se puede ver que tenemos algunas piezas muy importantes de paleontología y no solo del terciario como cree mucha gente, ¿no? Bueno, el terciario madrileño es realmente espectacular, las colecciones de cerrobatallones son únicas en el mioceno final en toda Europa, pero también tenemos colecciones tan importantes del plistoceno, del cuaternario como estas que vemos aquí, ¿no? Y bueno, que convierten a nuestro museo en un museo de referencias desde el punto de vista de la investigación sobre el plistoceno. Aquí por ejemplo pues tenemos algunas de las piezas procedentes de un yacimiento en el que trabaja muy insistentemente el museo que es el yacimiento de Santorca del que luego volveremos a hablar con varias piezas, algunas únicas como es este vaso de los caballos que rescatamos hace unos años que es una pieza, una de las muchas piezas que están transformando la imagen sobre quienes eran los carpetanos, o por ejemplo estas piezas de reciente incorporación como es esta placa broncínea del ciervo y los buitres que tienen aquí una serie de buitres que es muy llamativa, o esta pieza que ha sido muy célebre que es lo que llaman la medusa de Titulcia, que no es una medusa por cierto, no he hecho por ejemplo, pero que sí procede de lo que hoy conocemos como Titulcia, que es un pueblecito que se llamaba Baños de, hasta el siglo XVIII, se llamaba Baños de, no recuerdo Montemayor, no, no era Montemayor, Baños de, no recordar el nombre, pero Titulcia se cambió el nombre porque se suponía, según el itinerario de Antonino, que por ahí estaba la mansión descrita como Titulcia. El mar ha organizado un buen número de exposiciones temporales, probablemente es lo que tiene mayor repercusión y lo que es más conocido socialmente de nuestra actividad, ya hemos hecho 17 exposiciones temporales y algunas de repercusión probablemente internacional, he querido poner, esta no solo porque el comisario es Manuel Vendala, que lo tenemos aquí, explicando al entonces consejero, bueno, está también, está también Sebastián Celestino, Lourdes Prados y Constancio del Álamo, de la propia Hispanic Society, donde en esta exposición fue la primera vez desde 1808, y la exposición la hicimos en el 2008, que regresaban los tesoros arqueológicos de las Hispanic Society, que están allí en la manzana, en la gran manzana de Manhattan, y que nunca, nunca desde que Mr. Huntington, un magnate estadounidense, se los había llevado a Nueva York, nunca habían regresado a nuestro país. Este seguramente es un proyecto que debería haber liderado el Ministerio de Cultura, pero finalmente lo hicimos nosotros y nos sentimos muy orgullosos porque ha sido probablemente la exposición más importante o una de las más importantes que se ha hecho desde luego en nuestro museo, pero también, en mi opinión, en la arqueología española en los últimos años. Fue, lógicamente, pues un estudio que tuvo una grandísima repercusión mediática y una altísima repercusión también en lo que se refiere a la cantidad de visitantes. Pero hemos traído exposiciones en este sentido, algunas de ellas que hacemos tienen que ver con la realidad madrileña, otras con la realidad principal y otras externa. Por ejemplo, esto es una exposición sobre esta momia del hielo que se llama Otzi, que tuvo una enorme cantidad de visitantes por este culto que tenemos a los muertos y a las momias, que es una cosa realmente espectacular. Uno sabe que hay tres cosas que funcionan cuando se enfrenta a un museo, ¿no? Los dinosaurios, funciona la evolución humana y funcionan las momias egipcias o de cualquier otra manera, ¿no? Eso es un corto. Tú abres la luz, abres el museo y se llena en cuanto a estas tres cosas, ¿no? Funcionan como tíos. Y la verdad es que esto es una exposición que tiene un enorme interés científico porque en torno a este descubrimiento hay una muy importante tarea de investigación, pero además tiene una gran relevancia mediática y social y, bueno, pues conseguimos hacer la retransmisión en directo por el Museo de Bolsano porque evidentemente esta pieza que se encuentra en el sur del Tirol y no puede salir, está en unas condiciones glaciares para que no se descomponga, lógicamente, no puede salir de allí, pero conseguimos traer varios objetos y hacer esta exposición y tuvo un... es una gran repercusión, como digo, social. Bueno, de la tercera faceta, perdón, hemos hablado de una primera faceta que es la conservación, hemos hablado de la difusión y vamos a hablar finalmente de la tercera actividad, que yo he de confesar que es mi debilidad, lo he hecho vendada en la presentación, que es la investigación. Desde el museo se trabaja preferentemente en dos proyectos de investigación muy importantes para la arqueología madrileña y en otro para la arqueología, creo yo, que internacional. Bien, principalmente vamos a hablar de esto que ven aquí es el Valle de Lozoya, es un sitio realmente paradisiaco, les invito a que lo visiten pero no lo cuenten mucho porque es un sitio afortunadamente muy minoritario y mejor que siga así. Esto es Pinilla del Valle, esto es una zona de los calveros, lo que llamamos los calveros, ya está declarado bien interescultural, esto ya ha sido adquirido, estos terrenos por la Comunidad de Madrid y aquí se está creando un parque arqueológico, donde hay varios yacimientos. Está la Cueva Descubierta, que está en esta zona, aquí el abrigo en Amalmaillo, es el abrigo con mayor extensión de toda la Península Ibérica, con actividad de Homo Neandertalensis y bueno, estos son varios otros yacimientos donde hay cubiles de hienas en unos casos y en otros hay campamentos de neandertales y en otros yacimientos están trufados los neandertales con los niveles de ocupación por parte de la crocuta crocuta, de la llena manzana. Bueno, este es un poco el tipo de herramientas, he puesto como un ejemplo de lo que es la industria elíptica propia del Musteriense, que es una industria atribuida prácticamente en su integridad a Homo Neandertalensis, a los neandertales y que es enormemente interesante y sobre todo en el yacimiento del abrigo de Amalmaillo. Bueno, además pues tenemos la aparición de muchísimos cubiles de hienas, la hiena no es un animal más, la hiena es el animal colector por excelencia, es el mayor transportador y tiene por costumbre transportar a sus cubiles para la alimentación de sus crías, pues todos los restos de todo, no solo de los herbívoros, que es principalmente lo que consumen los neandertales, sino también de los carnívoros. Entonces la información que nos da del paleovisaje en que viven los neandertales es único. El único yacimiento donde trabajamos al suave, al suave, al suave, al suave, a González, yo mismo, dos catedráticos y un servidor, y es un sitio donde no es el único que se ha encontrado, no es solo el único donde se han encontrado restos humanos anteriores a nuestra especie en la Comunidad de Madrid, sino que hay tres yacimientos distintos con restos humanos neandertales. Empezamos porque no había más que una pequeña cosa, entonces nos sentimos bastante contentos de esto. Bien, y este es otro sitio, este es otro lugar, que se llama Santorcaz, que es el último pueblecito de la provincia de Madrid, lindando con Guadalajara, donde hay una meseta, un gran yacimiento, esto es un buleaéreo, donde se ve donde estamos excavando, y bueno, pues hay un muy importante yacimiento carpetano, con el interés de que a diferencia de lo que suele suceder en los yacimientos proto-históricos o de la segunda edad de hierro, y es que los romanos una vez que lo conquistan, se instalan encima, ordenan o reordenan el urbanismo del asentamiento y lo transforman, aquí no. Aquí los carpetanos se van, son tomados a partir de la guerra de Sertorio, a partir de la conquista de Sertorio, abandona el poblado y lo dejan además deprisa, ni siquiera se llevan los ajuares. Entonces, todas las estancias domésticas, todas las estancias domésticas, que aquí se ven muy bien, conservan todos los restos que se dejaron los carpetanos, encima no han sido para nada transformados por los romanos. Es un espectáculo, es como Pompeya, es como la Pompeya de los carpetanos, ¿no? Es realmente un lugar único, pero además que nos permite, es una ventana a un pueblo muy poco conocido como el de los carpetanos. El carpetano es uno de los grupos de la segunda edad de hierro que más se cita en las fuentes clásicas, del que más se habla, incluso esa expresión de carpeto betónico, era relativamente frecuente hace unos años, ahora menos, porque ahora ya se utilizan, utilizamos muy poco el vocablo, tienen algunas personas. Pero son piezas realmente espectaculares, este es el vaso de los caballos, es una producción tan numantina que se hubiera parecido en Numancia, todo el día, cualquiera diría que está en su sitio, ¿no? Es una pieza realmente excepcional, como lo es esta placa, que no hay otra en toda la Venezuela de hierro, no hay paralelos, no hemos visto nada. Lo más parecido es en Azaila, algunas cosas, y en la necrópolis de Numancia, pero son relativamente distintas y además desde el punto de vista de la función no tiene nada que ver con lo que son las placas de guerrero de los contextos cetiobéricos. Bien, y por último, pues unas imágenes también de otro proyecto que hacemos con el Instituto de Evolución en África, que es en la Garganta del Grillo de Dubái, en la cuna de la humanidad, donde llevamos ya unos cuantos años trabajando, principalmente en el yacimiento de Bels Corongo, aquí en BK, donde hemos descubierto los primeros restos poscraneales de un macho y un parántropus boisei, que es el famoso cinjántropus boisei, me imagino que muchos de ustedes recuerdan haber estudiado, porque fue el gran descubrimiento del año 50 de la familia Liki, y que es el fósil junto con UCI más conocido de la historia de la evolución humana. Bien, pues nosotros hemos descubierto los primeros restos que han tenido una gran repercusión y que ahora se... bueno, los presentamos en un congreso en Liki y ahora los hemos mandado a Nature para su publicación. O por ejemplo, hemos rescatado los primeros restos del fémur de un proboscidio con marcas del aprovechamiento por parte de los homínidos. Esto pues también es realmente muy novedoso porque uno de los grandes debates sobre el origen del comportamiento de los avilinos estriba en su comportamiento carroñero-cazador. Bueno, pues esto aporta bastante información, el acceso al consumo de la carcasa de un proboscidio, que nos va a dar una información muy relevante sobre este primer comportamiento humano. Los habilinos, los homo habilis, son los primeros representantes del género homo, de nuestro linaje, y por lo tanto tiene un enorme interés saber si eran cazadores, carroñeros, ambas cosas. Bien, aquí en Oldubai hemos creado, lo hemos construido de la estación científica Emiliano Aguera, Emiliano Aguero de todos ustedes saben quién es, es el padre de la paleontropología española, afortunadamente vive, el otro día tuve la oportunidad de volver a estar con él, y al gran Emiliano le hemos dedicado esta estación que hemos hecho los españoles en la cuna de la humanidad. Yo creo que desde el punto de vista de nuestra presencia internacional en la arqueología de fuera de nuestras fronteras, pues tiene un valor simbólico, yo creo que es similar, y es probablemente un homenaje que nos hemos hecho a nosotros mismos, diciendo, bueno, aquí estamos los españoles, hemos conseguido que la arqueología española sea señera a nivel mundial, y es por eso que hacemos estas cosas. Las aspiraciones de futuro del museo son la ampliación del mismo, esta zona donde está este edificio es el anexo, esto es lo que ya existe, el edificio que ya existe, este antiguo convento, como se ve con el patio de cristales, con esta estructura, con esta especie de sombrerito de cristal que le hemos colocado, y esto no está construido, esto es un solar donde había una comisaría de policía, hemos quitado a la policía, acostumbrados toda la vida, aquellos a andar corriendo detrás de nosotros ahora, nosotros se los hemos echado, y a otra comisaría mucho mejor. Y entonces este solar que ha quedado libre, pues es donde va a ir la ampliación del museo, lo que nos va a permitir crecer un 50%, esto se está ralentizando por razones obvias que no habrá que explicar, pero nos ha ido a Comía Madrid, es decir, que tiene toda la voluntad de iniciarlo, de llevarlo a buen término, y la verdad es que contamos con todo el apoyo del vicepresidente de la comunidad, que tiene un empeño personal, esta es otra imagen desde otro ángulo, nos va a permitir que hagamos, nos va a permitir redistribuir todo el museo, nos va a permitir sobre todo concentrar en el nuevo edificio lo que son oficinas y espacios de investigación, y sin embargo destinar lo que es el edificio clásico al espacio público, al espacio donde se hacen las actividades y singularmente las exposiciones, y yo creo que eso dotará de una mayor coherencia probablemente de la que ya tiene al museo. Bien, bueno, he querido terminar con una humorada de Nacho, y pongo aquí siempre a este botellín de Mahó, porque son nuestros patrocinadores en las escalonías arqueológicas, nuestra imagen de Estepánio Rún semit ćecus, el